Me enseñaste, papá, el valor de la vida Me enseñaste a luchar por lo que yo más quería Te quiero agradecer el amor que me diste Y yo sé muy bien lo mucho que sufriste Y te quiero explicar que te amo, papá Me alcanza la vida para agradecerte el amor que me da Te quiero explicar que te amo, papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Te quiero agradecer